Vinimos aquí a Educación, tratamos de que nos atendiera la subsecretaria de Educación o algún funcionario. No hay nadie. Está cerrado. Todos están aquí en una fiesta, en horario de trabajo. La gente acude para realizar algún trámite, pero resulta que las oficinas pues están cerradas. Están cerradas porque tienen una fiesta aquí en la Secretaría de Educación, aquí en Educación. Cerraron, pusieron papel para que nadie pudiera ver. Ahorita son las 12, es mediodía, es horario de trabajo. Es horario de trabajo. Los contribuyentes estamos pagando para que se nos atienda, no para que en horario de trabajo conviertan las oficinas en un salón de baile. Gracias. Gracias.